Hoy comienza el primer ejercicio de las oposiciones a registrador de la propiedad mercantil y de bienes muebles. Quería mandar un abrazo y un deseo de ánimo a todos aquellos jóvenes que están preparándose para superar este primer ejercicio. Estoy convencida que con vuestro tesón, vuestro espíritu de sacrificio, vuestra capacidad de superación, seréis capaces de alcanzar la meta que os tenéis señalada. Mucho ánimo, os esperamos. ¡Gracias!